Por ejemplo, los sabotajes tendrían que después ser sometidos sobre una base caso por caso. A pesar de esto, la operación Mangosta hizo realmente cosas muy insensatas. El secretario McNamara utilizó la palabra tontería, y pienso que esto es restarle un poco de importancia al término que merece. Pienso que la idea era, en su momento, crear una revuelta interna en Cuba. Yo me centré en otros aspectos, pero sí les diré que los militares de los Estados Unidos desarrollaron planes de contingencia para un ataque contra Cuba en el caso de que fuera necesario. La crisis de los misiles. El punto de partida es el acuerdo militar firmado entre Cuba y la Unión Soviética para instalar en la isla cohetes de alcance medio. Cuba quiere que el acuerdo se haga público, como decisión soberana entre dos estados. Pero los soviéticos no aceptan. Debo decirles que algunos de nuestros camaradas llegaron a conclusiones cuando estuvieron en Cuba. Y llegaron a la conclusión de que se podía colocar aquí los cohetes de manera que no se pudieran distinguir de las palmas. Pero era una conclusión tonta. Y por supuesto, los cohetes son descubiertos. El secreto del acuerdo militar y el engaño fueron dos realidades y dos realidades que hicieron daño. Que cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa, la iniciativa en el terreno militar quedó en manos de Estados Unidos. Nosotros desde el primer instante percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí. Sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución. Y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina. Y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética. Y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que ese sí fue un momento de mucho peligro. Desde el punto de vista militar. Estallada crisis el 22. Pero ya desde por la mañana nosotros pusimos en alarma de combate toda la fuerza. O sea, cuando vimos el movimiento y la reunión y todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. Nos perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza. Ese mismo día antes que hablara Kennedy. Última hora, última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano. Se reporta que baterías antiaéreas cubanas han derribado un avión norteamericano del tipo U-2. Los U-2 han sido derribados en diversas ocasiones al volar sobre territorio chino y soviético. La tensión se hace extrema. La isla entera está en estado de alerta. Pero la vida continúa en sus calles. Sin miedo a lo cubano. La isla está en estado de alerta. El día 28 nos enteramos nosotros del arreglo. La reacción de todo el pueblo fue de profunda indignación. No fue de alivio. De todo el pueblo, de todos los cuadros, de todos los compañeros. Y entonces nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los cinco puntos. Los cinco puntos demandan el cese del bloqueo, de la subversión, de los ataques piratas, de todas las violaciones y agresiones contra la isla. En todo mi largo servicio militar, en todos los 54 años de mi servicio militar, lo más humillante que he sufrido fue la inspección de nuestros buques en el mar. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La simple solución de que se retiran los proyectiles porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir, es incongruente con todos los pasos que se han dado. Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada. Porque bastaba que Nikita hubiera dicho, estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba. Cuba no estorbaba en esa participación. Cuba hubiera ayudado, pero hubiera dicho, bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas. No las garantías de no invadirnos. A la gente le habría parecido razonable buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba. Porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía. Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba, se consultó a Fidel Castro. Y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba, entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario a la luz de la razón y a la luz de los principios. Yo comprendo la posición de Fidel Castro y comparto que en aquel momento se haya sentido airado. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos, será la victoria, patria o muerte, venceremos. La crisis de los misiles ha terminado para el mundo, pero para la isla no hay reposo. En menos de cuatro años, el tiempo que dura una administración norteamericana, Cuba sufre...